Muy buenas a todas y todos, ya volvemos a estar aquí, volvemos de nuevo aquí y esta vez he querido dar la cara, 1 de marzo nos deja el más grande para mí, Akira Toriyama, y nos deja con la pregunta, o al menos yo me haría la pregunta, ¿qué va a pasar con los sucedáneos como esto, como este, que está, digamos, evidentemente se basa en su obra, pero ponen de su parte, pero es que ahora ya no va a poder poner lo de Historia Original y Supervisión, vale, a ver si se ve, de Akira Toriyama, no lo va a poder poner, con lo cual, no sé qué pasará con el mundillo Dragon Ball, no sé qué pasará, tampoco, por ejemplo, pues, con este tipo de productos, ¿vale?, con ediciones coleccionistas de las pelis, si es que se vuelven a hacer, de qué manera, porque, claro, yo no sé, los derechos de autor de este hombre, sí, estarán en manos de su familia, pero bueno, es verdad que yo creo que este hombre llevaba tiempo supervisando y ya está, y dejándoles un poco a los demás que hicieran y deshicieran como ellos creyeran, ¿vale?, pero me preocupa un poco, me preocupa un poco y como que fue la serie, como que fue la gran serie, que en su día más me marcó, ¿vale?, de animación desde luego, yo no sé, no sé, no sé qué pasará, ¿vale?, porque evidentemente los que le siguen tienen talento, no es que no, no es que no esté bien esto, ¿vale?, que el dibujo no sea de él mismo, Toyotaro, pero el original fue él, el original fue él, y yo no sé si alguien está a la altura para seguir con el mundillo Dragon Ball, y es que no lo van a frenar, los videojuegos seguirán saliendo, todo seguirá saliendo, se seguirán creando cosas y cosas hasta, hasta quizá el fin de los días, porque es Dragon Ball, claro, no estamos hablando de, yo que sé, de Shin-chan, que evidentemente fue un boom y fue muy famoso, pero, ¿lo vas a comparar con Dragon Ball?, no estamos hablando tampoco de Ranma, Rumiko Takahashi, también otro boom, tal, pero a lo largo de los años no se recuerda igual. ¿Qué pasará con Dragon Ball?, en este canal, durante este 2024, vamos a seguir haciendo vídeos sobre la obra de Toriyama, y sobre sus derivados, ¿vale?, sea esto, el SD, sea el, ya lo tengo al revés, sea el que sea. Espero vuestros comentarios, y esta vez, de verdad, muy en serio, escribidme, decidme qué opináis, decidme si realmente Dragon Ball os marcó tanto, bueno, Dragon Ball, Dr. Slum, cualquier obra de este señor, ¿vale?, pero, sobre todo, como todos sabemos, y no creo que podamos nadie negar, Dragon Ball fue lo que lo ha hecho eterno a este señor, Toriyama te vamos a echar mucho de menos, muchísimo, yo, a mí me duele mucho que el año pasado muriera el señor Ibáñez aquí en España, que para mí era el otro grande, pero a nivel nacional, ¿vale?, a nivel nuestra tierra, y este año nos dejé Toriyama, eran los más grandes para mí, en España uno, y en Japón el otro, a mí ahora, sinceramente, no deseo nada malo, pero, que muera Adam Moore, que muera, yo qué sé, Frank Miller, que muera cualquiera de estos, como que me da un poco igual, no es que me da igual, tampoco, me va a dar pena, evidentemente, pero no son, para mí, unas figuras como han sido esos dos señores, ¿vale? No sé, simplemente era para deciros eso, para animaros, seguid en este canal, seguid los vídeos que vamos a dedicar a Dragon Ball, entre otras cosas, ¿eh?, evidentemente seguiremos con, vamos a seguir con algunas historias maravillosas, de esas que os gustan, ¿vale?, de RBA, vamos a seguir con algún vídeo todavía, que me queda algún libro que presentar, de maestros del fantástico, vamos a seguir con todo eso, pero entre otras cosas, vamos a seguir con Toriyama, porque se lo merecía. Hasta la próxima.